En una ocasión a mí me tocó que un gerente general quería que yo le firmara una hoja de comisiones. Yo ya era ejecutivo de ventas, me acuerdo, pero quería que yo firmara una hoja de comisiones en donde yo iba a recibir supuestamente 300 mil pesos de comisiones. ¿Cuál era la situación? Pues que este cuate quería quitarle las comisiones a una agencia que le llevó un evento bastante grande, que ellos ganaron la adjudicación y llevaron por ende el evento a la plaza. Entonces este gerente pues muy hábilmente quería hacer como que el ejecutivo fue el que llevó el evento y a él le correspondían las comisiones. Entonces este cuate quería que yo le firmara los 300 mil pesos o era más, no me acuerdo bien. Y entonces pues que yo le pasara ese dinero cuando lo recibiera. Así, así me lo dijo este personaje que ojalá, ojalá y no sé en dónde esté, pero ojalá ya no esté ejerciendo esta noble labor, ¿no? Por rata. Y este, ¿qué pasó? Pues no acepté. Supuestamente él me iba a dar el 10, 15 por ciento, pues le dije, no señor, con mis valores no se juegan y con mi ética tampoco. Entonces no acepté y este, me salí y me di la media vuelta, ¿no? ¿Y qué pasa? Al siguiente día que llego al trabajo, ya no me dejaron entrar. Seguridad me dijo que me fuera yo a Recursos Humanos directamente. Entonces pues fui a Recursos Humanos, ya me tenían mi carta de renuncia con un finiquito de, todavía me acuerdo, de dos mil pesos, imagínense. Por, bueno, yo, yo poco, yo, yo como cinco meses más o menos o algo así. Pero mi salario era muy bueno, entonces, pues obviamente no me correspondía a eso de finiquito, ¿no? Y hablé con la de Recursos Humanos, no me dijo absolutamente nada del por qué me estaban despidiendo. Simplemente, supuestamente le pasaron la orden, ¿no? Desde el dueño del hotel, dije, ah, correcto. Este, no se la firmé. E inclusive la chava todavía me dijo, la DRH, que lo firmara, que no fuera yo tonto, porque me iba yo a meter en problemas y no sé qué. Y todavía, este, tipo amenazándome, ¿no? Y, y este, pues me empecé a reír, lógicamente. Le dije, nos vemos en conciliación. Eh, este, tenía yo la laptop del hotel y no sé qué otra cosa. Le dije, esto te lo voy a entregar en conciliación y arbitraje. Así de simple. Y ya me fui. Este, me fui a conciliación. Metí la, la, la demanda al hotel. Él, eh, en eso, por obra del, del destino, no sé, llámese lo que sea, me escribe una amiga y le cuento lo que me pasa, ¿no? Y le cuento lo que me pasó. Eh, para esto, pues mi amiga trabajaba en, en un, en una, eh, llámese una dependencia de gobierno y era federal. Y, este, y obviamente se enojó y me dijo, este, me dijo que si quería yo ayuda. Le dije, pues si puedes, adelante. Entonces me recomendó a un abogado. Este abogado, pues era buenísimo porque el cuate llevaba casos de, de, de algunas personas, pues, de, de buen nivel, se podría decir, ¿no? Y se dedicaba precisamente también a lo laboral. Entonces, pues le acepté, me puse en contacto con el abogado. El abogado luego, luego me, me dijo que sí, me recibió. Fui a, fui a verlo, este, bueno, nos vimos, ya, eh, eh, platicamos todo, cómo estuvo todo, todo el show. Y, este, me dijo, perfecto, si tú no te preocupes, eh, vamos a hacer todo, todo, todo por la vía, la vía legal y eso, ¿verdad? Entonces ya se hizo, este, ya se, me mandaron con el primer citatorio al hotel, yo lo fui a dejar. Este, el abogado también me dijo que entregara yo la laptop y esto, y entonces, pues, la entregué, que me firmaran de recibido. Y listo, eh, eh, entregué todo, me firmaron y, y ya, este, llegó, yo llevé el, el, el citatorio para el primer careo entre nosotros, ¿no? Y también, obviamente, ya me habían calculado mi finiquito, ya me habían calculado todo lo que me tocaba. Y si era una muy buena cantidad, no eran los dos mil pesitos que me querían dar. Este, ya, pues, obviamente, en el primer citatorio nunca, nunca acceden. Llegamos al segundo. Eh, ya lo emiten directamente allá y, y ya lo mandan, ¿no? Llegamos al segundo y ya entonces me contactan ya del, del hotel, ¿no? Su, su grupo, no sé, un contador y un abogado. Me invitaron a desayunar al hotel, todo, y, y esto, le dije, no. Pero si quieren, pues, vamos a, a, ahí enfrente a un restaurante que estaba por ahí, o ahí nos vemos con todo gusto. Nos tomamos un café y listo. Este, ya fui a la cita, eh, fui a, a, a hablar con ellos, ¿no? Y ya me explicaron todo que, que lo podíamos arreglar de forma, de otra, de otra forma, que, que, este, que no era la vía o no sé qué para ellos, ¿no? Que ya habían corrido al, al, al gerente general que por los actos que hizo y no sé qué y no sé cuánto, le dije, pues, sorry. Se dieron cuenta de la persona que era, ¿no? Porque al parecer también los transó a ellos, no sé en qué, pero también les fue así como, como en feria. Y ya empezamos a platicar, eh, y ya para esto ellos ya supuestamente ya llevaban un cheque, ¿no? Para que, para, este, para mí, para que yo la aceptara, me estaban dando 30 mil pesos. Y, este, y le escribo al, le escribo, ah, no, le, le hablé al abogado, le digo, a ver, permítame, déjenme hacer una llamada. Y ya me paré y le hablé al abogado, le digo, oiga, pues me hablaron para esto, eh, eh, bueno, más bien yo ya le había avisado al, al abogado que me habían hablado. Entonces me dijo que sí, que adelante que fuera yo a hablar con ellos. Y, este, me dijo, ay, ya le avisé, le digo, oiga, que quieren conciliar y que me están dando esto. Me dicen, pues sí, ya el abogado me dijo, si tú quieres aceptarlo, pues adelante. Si quieres esperar, pues nos esperamos, finalmente te va a tocar mucho más de lo que te están dando. Y, este, entonces, pues dije, pues, nos esperamos. Hay que hacérselo cansado, ¿no? Para esto, el hotel era, era, para esto, el dueño del hotel era alguien pesado, era un, este, un diputado, no sé qué cosa, pero muy, muy pesado, de cierto partido. Entonces, este, también me lo recalcaron ahí en, en la reunión, estos cuates, el, el abogado y la, y la contadora. Me dijeron que no me convenía, ah, porque ya les dije, pues, ¿sabe qué? No, no es lo que me corresponde. Eh, me corresponde tanto, ya tienen ustedes la notificación, pero lo interesante de esto es que como iban pasando los, los, este, los días, inclusive los meses, ellos me tenían que seguir pagando mis quincenas completas. Entonces, pues, imagínense, se iba, se iba, se iba, haz de cuenta que yo ganaba la mejor, ponle 15 mil pesos. Entonces, pues, ya al mes, ya se había cumplido un mes, pues, lo que me estaban, lo que me estaban dando ellos, pues, realmente era un mes que ya me correspondía de salario. Entonces, ya les, les dejé bien claro todo eso. Otra vez me repitieron lo mismo que, 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 que no era conveniente que yo me siguiera esperando porque el dueño del hotel, shalala, ¿no? Pues, miren, esos amenazas, pues, me las paso por el arco del triunfo y cuidadito y el dueño haga algo que, que me pueda afectar. Veo, porque yo ya se lo comenté al abogado, ya lo tenemos documentado también y si llega a hacer algo en contra mía, pues, le va a ir peor. Porque ya no, no, ya nada más nos iríamos a, a las instancias aquí laborales, sino a otro tipo de, 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 de demandas, ¿no? También. Ok, y ya, este, me fui y, y ya no tuve, y, ah, también les dije, saben que la siguiente interacción va a ser con mi abogado presente. Ya no voy a venir yo solo o nos vemos en conciliación y, y listo. Ya no, ya pasó el tiempo y, este, pasaron, no sé, como a lo mejor dos o tres meses o menos, no, no recuerdo bien. Y, este, y ya, yo ya estaba trabajando en otro hotel porque hasta eso ellos me habían dicho que yo no podía trabajar en otro lado, supuestamente, ¿no? Yo ya estaba trabajando en otro hotel, sabían de mi situación, yo les expliqué todo tal cual y, y me dieron trabajo. Ya en cierto día me habla mi abogado y me dice, oye, eh, hay un, hay, ya hay una respuesta, eh, están ofreciendo tanto, este, tú, tú dices, tú tienes la última palabra. Yo te aconsejo que sí, que, que ya lo aceptes porque, pues, ya es una buena lana y, este, y te conviene, bueno, nos conviene a los dos porque, pues, obviamente yo le iba a dar un porcentaje al, al abogado, ¿no? Y, este, ya cuando me dijo cuánto, le dije, ah, pues, perfecto. Eh, ya fuimos a conciliación, a, a ver al abogado del hotel, todo. Inclusive, el, el mismo abogado del hotel me dice, eres la única persona a la que el hotel ha liquidado al cien por ciento. O sea, jamás en la vida se ha liquidado a nadie, eh, por tal, por cual. Dice, así que, así que, así que puede, puedes apuntar, puedes apuntarte un punto a tu favor y sobre todo al abogado que tienes porque es, es muy bueno. Entonces, pues, obviamente, este, pues, ya me, me dieron el cheque, todo, lo depositamos, al abogado le di su parte y Sam se acabó. Por, por todo esto que les comenté, todo este chisme, pues, es para que ustedes no firmen sus renuncias, que no lo hagan. Siempre váyanse a una instancia que los va a apoyar. En este caso, la, 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 lo que es, este, conciliación y arbitraje. Entonces, váyanse directamente para allá. No hay rival grande. No hay, no hay, este, rival que sea inalcanzable. Siempre, simplemente hay que, hay que ejercer sus derechos y van a ver que se van a poner de su lado y los van a apoyar. En mi caso, así fue. Eh, me fue muy bien. Después les comenté a todos los de ese hotel. Les dije todo lo que pasó para que al final no les fueran a hacer algo similar. Bueno, a la gente que conocía yo, a la gente de base. Dije, cuando les pase esto, hagan esto. Y Sam se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias!